Aquí estoy con Gael Bonilla. ¿Qué pasó, Gael Bonilla? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto volver a verte. La verdad que hace tiempo que ya no nos veíamos y me da gusto estar de nuevo contigo en otra práctica. Gracias, Gael. ¿Sabes qué? Muchas veces digo, aquel niño de 13 años ha cambiado. Ahora eres un adulto. Ya tienes 19 años. Ya tienes tu INE, ¿no? Por cierto. Sí, ya la verdad que pasa muy rápido el tiempo. Hay que aprovechar cada momento. Y sí, ya me saqué el INE para poder votar y para más cosas. La verdad que ya soy un poco más grande de lo que era hace varios años. Y sí, ya he crecido en todos los aspectos. Sí, mira, hasta donde recuerdo, te fuiste de 13 años y un 89. Ahora son 19 años y 2-4. 2-5, sí, por ahí. 2-5, ¿eh? Casi nada, 2-5. Oye, Gael, te he visto... A mí me ha gustado mucho lo que he visto en la selección mexicana. ¿Cómo te has sentido con Omar y el equipo? La verdad que muy contento con las actuaciones que ha hecho la selección. Nos vamos a la siguiente ventana. Contra Colombia y Brasil, la verdad que los partidos que hemos jugado, que he podido entrar, los minutos que he estado en pista, me he sentido cómodo, dando siempre lo máximo de mí, en defensa, en ataque. Y pues Omar Quintero siempre me ha dado esa puerta abierta para poderme desenvolver dentro de la cancha y todo. Y la verdad que estoy agradecido con él, con los jugadores que siempre me han apoyado en los entrenos, que hacía, no sé, atacaba el aro y la pasaba picado para arriba. Me decían, no, mira, aquí tienes que pasarla picado porque te defiende así y tal. Y me han ayudado en eso, en algún aspecto y siempre he agradecido con todos los jugadores. Fíjate que voy a hacer memoria hace muchos años. Le mando un abrazo al Gordo Llamas. Horacio a mí me decía, cuando estaba Horacio en Gran Cano, me iba creciendo, me decía, donde más aprendo es cuando me llevan a la selección mexicana. Es entrenar con el Satanás, entrenar con Tavo Robles, aprendo mucho. La selección mexicana te está sirviendo y te va a servir mucho más. Platicar con Jorge Gutiérrez, lo que te han de decir. No, sí, la verdad que la primera vez que fui fue en noviembre. Y cuando estaba en Barcelona volé para estar con la selección y regresé. Me sentí mucho más sueldo cuando regresé con el Barça. Y la verdad que desde ahí dije, no, quiero seguir yendo con la selección porque me ayuda como a seguir mejorando y a seguir creciendo. Gustavo ya se va. Gustavo Ayú está anunciando ya su juego de retiro próximamente. Sé que estás invitado. Ojalá te hubiera tocado jugar con Gustavo, ¿no? Me encantaría ese equipo contigo y en la heladuela con Gustavo. Que además Gustavo se ha acercado contigo desde hace muchos años. Sí, la verdad que he hablado varias veces con él por WhatsApp y siempre me ha dicho que es un gusto, un placer que voy a ir a su partido de despedida. Yo también muy agradecido porque es la figura del básquetbol mexicano. Y estar en ese evento con él, con todos los basquetbolistas, con todos los fans que van a estar ahí, pues es otro gran sueño que voy a cumplir. Claro, claro, claro. Oye, mi querido Gael, a ver, con el Barça, ¿cuáles son los planes? ¿Qué sigue? Pues aún me quedan dos años de contrato, pero pues el próximo año voy a seguir en el Barcelona, entrenado con primer equipo e intentándome ganar minutos de la forma que se pueda. Voy a irme después de las ventanas FIBA para allá. ¿Después de Brasil? Sí, después de Brasil. Me voy a hacer la pretemporada con primer equipo y lo que salga, espero estar mucho tiempo con primer equipo este año y dar lo mejor de mí en... Primero con la selección ahora en agosto y luego con el Barça toda la temporada. Oye, ¿qué se siente entrenar conmigo, Tich? Es muy bueno, la verdad que mete muchas ganastas seguidas o lo defienden y lo hace ver muy fácil. ¡Bárbaro! Lo hace ver muy fácil y sí te dan ganas de defenderlo y que no te meta la ganasta a ti. Y a veces puedes hacerlo, pero a otras es como imposible tapar ese tiro. Pero sí, aprende mucho y estoy contento de estar entrenando con ellos, porque son de los mejores jugadores que hay en Europa y es una buena experiencia para mí. Ahora, al Barça no le salieron los... al Barça grande las cosas como hubieran querido. Va a ser un año bien exigente el que entra porque, ya si que Vicious lo sabe, no pueden fallar. Hay mucha exigencia en la próxima temporada. No, sí, el Barça siempre quiere ganar todos los títulos posibles. Siempre está compitiendo al máximo nivel y yo creo que este año sí lo vamos a ganar todo. ¡Claro! Han hecho unos cambios. Sara siempre está con la mentalidad en lo más arriba para ganar todo. Y los jugadores yo creo que vienen con esa hambre para ganar lo que no se pudo este año. Y yo creo que va a ser un año muy bonito para el equipo. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, mi querido Gael, acaba de ser el draft NBA. Entraron varios contra los que tú has jugado. Yo, por ejemplo, cuando vi a Mateo Españolo dije, en la torre, el del Real Madrid, el italiano. Cuéntame de ellos. Por ejemplo, Mateo Españolo, ¿qué tal? Como cuando lo enfrentabas. Sí, he jugado varias veces contra él. La verdad que es muy buen jugador. Y que haya entrado al draft, la verdad que contento por él, por todos los jugadores que he jugado. Se ve que tampoco es tan lejos ese camino. Ahora creo que, no sé si vaya a seguir en Europa, ya se vaya a quedar allí en el NBA. Pero yo creo que entrar en el draft y todo esto, también los entrenamientos que hacen y todo, pues es un compromiso que es muy duro. Los entrenamientos que haces para que te llevan todos los scouts y así. Y la verdad que muy bien por todos los jugadores que entraron. Entraron varios. A ver, dime si la memoria me está funcionando bien. Ya me estoy haciendo viejito. Oye, tú enfrentaste a Nikola Jovic, el serbio, en una Euroliga. Sí, fue en la segunda fase y en la Final Four. Jugamos contra el Mega B-Max, yo con el Barça, U18. Y nos tocó el pase a la final. Nos lo jugamos contra Nikola Jovic, que estaba en el Mega. O sea, y nos fuimos, quedan como 10 segundos y íbamos ganando de dos. Lo estaba defendiendo así y tal. Y lo defendimos bien, falló el tiro y nos llevamos la victoria. Pero sí he jugado contra él, contra Yannick Enzosa, que también entró en el draft. Claro, Yannick Enzosa entró en francés. Varios jugadores en la U16 que jugué contra USA también entraron al draft. O sea, he jugado contra varios de ellos y sí, Nikola Jovic ahora creo que estaba en Miami, ¿no? Está en el Miami Heat. Tuvo un juego de Summer League de 25 puntos. Sí, sí, muy bien. He estado jugando muy bien y además es alto y juega de exterior también. O sea, es muy bueno. ¿Cómo tú? Sí, como yo. Igual es alto y de exterior. Y de exterior, exactamente. Oye, pero a ver, aquí hay una ecuación muy obvia. Si ya jugaste contra ellos y jugaste muy bien, ¿estamos listos? Sí, sí. Y ahora el próximo año sí que quiero quedarme en Barcelona también porque es dueño de mucho aprendizaje para mí. Sí. Y porque voy a seguir evolucionando y ya depende de todo, pero también me quiero apuntar al draft en el próximo año o dentro de dos. Que ya me quiero meter también en poner mi nombre y todo esto. O sea, el draft puede ser 2023 o 2024. Sí, los próximos dos años o meter el próximo año o sacarlo al último. No sé, lo que voy a salir. Las estrategias. Sí. Qué buena onda, qué buena onda. Qué gusto me da, ¿eh? Digo, no solo porque seas de Catepec, cuando surgió todo esto y de Catepec, Gael, el Instituto San Carlos. Yo no me la creía, pues son mis rumbos de infancia. Y cómo ha ido creciendo esta historia, Gael. Aquí estamos ahora en Texcoco, que te está prestando una cancha para entrenar, para que estés listo con la selección mexicana. Y pues, Gael, eres un sinónimo ya de que sí se pueden hacer las historias. Que vengan grandes cosas, Gael. Que vengan grandes cosas. Estamos muy emocionados con tu camino. Muchas gracias, gente. A ver lo que pasa. A ver qué viene. Amigos, este es Gael Bonilla, ¿eh? Y de 13 años y un 89 a 19 años y dos metros cinco. Gael, bendiciones, brother. A lo mejor para ti siempre. Adiós. Siempre. Gael Bonilla, abrazo para todos. Gael, abrazo para todos.